Nuevos Aires para el Consejo de Yopal, uno de los aspirantes a la curul en el Consejo de la Capital Casanareña, es Diego Quijano, militante del partido Cambio Radical, quien le apuesta a representar firmemente los intereses de su ciudad con un sí por el cambio. Quijano agradece a cada una de las personas que le están brindando su apoyo y confianza en este nuevo rumbo político que afronta y que espera lograr la victoria en las elecciones del próximo 27 de octubre, motivo por el cual continuará recorriendo cada uno de los rincones de Yopal, llevando consigo las nuevas ideas que le ayudarán a que cada día sean más los yopaleños que se unan a su propuesta de lograr un cambio en su ciudad. Diego Quijano, Cambio Radical número 17.